Nos habló ayer de muchas industrias, pero haciendo una vez más economía con la verdad, de lo que no nos habló es de la industria en la que verdaderamente la Comunidad de Madrid se ha convertido en punta de lanza de todo el país. Y es la industria de la pobreza y de la desigualdad. Efectivamente, somos la comunidad más rica. Efectivamente, somos la comunidad más rica. Eso, desde luego, debe ser el efecto de ese laboratorio liberal que nos anunciaba, más bien neoliberal, y en el que vivimos desde hace muchos años con ustedes. Lo primero que quiero hacer hoy aquí es mandar un mensaje a las 147 personas que están aún a bordo del Open Arms. Quiero mandaros un mensaje de esperanza, de fraternidad y de solidaridad. Y deciros que siento vergüenza de esta Europa y que siento vergüenza de este gobierno. Ustedes son los mismos que llevan gobernándonos durante 24 años. Y son los mismos que nos llevan haciendo tanto tiempo pasar vergüenza y, por tanto, sufrimos también tristeza. Tristeza por el desprecio que hacen ustedes a lo público, por el desprecio que tienen ustedes con la igualdad, con la justicia y, en definitiva, por el desprecio a la democracia. Y Ayuso, aunque reniegue, aunque ahora reniegue y diga que es otra persona, es simplemente la hija política de Esperanza Aguirre, es la que se crió entre corruptos, la que aprendió muy bien de ellos y que es la garantía de continuar con su legado. Y sobre la violencia machista, señora Isabel Díaz Ayuso, ¿cómo no van a combatir ustedes la violencia machista si nos dicen que quieren igualdad y, acto seguido, nos dicen que no quieren una guerra entre sexos insultando el feminismo y nos dicen que las mujeres tienen los mismos problemas que los hombres? ¿Cómo crispan? ¿Cómo degradan el debate público? ¿Cómo crispan? ¿Cómo han crispado con Cataluña? ¿Cómo hicieron con el orgullo el EGTBI? ¿Cómo entienden la política en la que la mentira es la norma? Llevan años ustedes creando caldo de cultivo para las ideas de extrema derecha y siempre buscando un chivo expiatorio. Señora Monasterio, la educación pública y sus contenidos, decididos bajo criterios académicos y públicos por parte de la comunidad educativa, tiene, entre otras funciones, evitar que unos padres integristas le enseñen a sus hijos lo mismo que, por cierto, le quieren enseñar ustedes a sus hijos y que eso sea lo único que escuchan esos niños. Es decir, tiene como objetivo proteger a los niños de padres como usted, señora Monasterio. Su idea de la unidad de España llega hasta que se les toca el bolsillo a los ricos y a los verdaderos intereses a los que ustedes representan y que son los únicos que, parece ser, van a defender en las instituciones. Su patriotismo de Alaraca llega hasta donde llegan los intereses de las élites. Y sabe usted que son 17.507 personas, señora Ayuso, la mayoría social, la clase trabajadora madrileña. Pues no, es el aforo a usted que tanto le gusta la noche madrileña, seguro que así lo visualiza claro, el aforo del antiguo palacio de los deportes. La clase trabajadora madrileña, las clases populares de esta comunidad, no le caben ahí. Ya se lo digo yo, deje de tomarles el pelo diciendo que todas estas bajadas de impuestos son por su bien y que tanto necesita la mayoría social de los madrileños y madrileñas. Nos habló ayer de muchas industrias, pero haciendo una vez más economía con la verdad, de lo que no nos habló es de la industria en la que verdaderamente la comunidad de Madrid se ha convertido en punta de lanza de todo el país. Y es la industria de la pobreza y de la desigualdad. Efectivamente, somos la comunidad más rica. La tasa de pobreza alcanzaba a finales del año pasado el 20,6%. Es decir, que una de cada cinco personas que viven en la región de España con más PIB es pobre. Eso desde luego debe ser el efecto de ese laboratorio liberal que nos anunciaba, más bien neoliberal, y en el que vivimos desde hace muchos años con ustedes. Bueno, la obsesión constante de la izquierda por no aceptar los resultados electorales, por no dejar hablar al adversario, por enfrentarse a... Por en silencio, por favor, señoría. Por rodear los congresos, por hacer campañas contra el alcalde de Madrid, porque también les ha echado a ustedes del ayuntamiento, junto con Ciudadanos y con Vox, les hace una y otra vez dar a entender que España es un Estado fallido, porque no gobierna la izquierda. Pero te viene a hablar de feminismo, de su feminismo, de su feminismo, aquellas que han tenido el cuajo de traer a esta Cámara a representantes de Infancia Libre para decirnos a las demás cómo se tiene que llevar o no la maternidad. Una suerte de personas que han estado sustrayendo los hijos a sus padres y creando una red de denuncias falsas, llegando a incluir delitos de abuso sexuales contra sus padres. Y esas son las asesoras de Podemos, las feministas. Esas son las feministas que nos vienen a las demás mujeres a enseñarnos que son buenas y son malas mujeres. Y dando lecciones a familias que sí que han creado puestos de trabajo y han puesto en riesgo el patrimonio de sus hijos durante muchos años. Estamos aquí hoy en la Cámara para crear un nuevo proyecto para la Comunidad de Madrid que dista absolutamente del suyo y que afortunadamente es mayoritario. Y ese proyecto de libertad para Madrid y que absolutamente nada tiene que ver con el suyo, afortunadamente, es así porque así lo han querido los ciudadanos. ¿Y qué tiene que hacer la izquierda española de nuevo? Desacreditarlo todo, porque ellos son los listos y los ciudadanos son los, bueno, kamikazes, les gusta sufrir. ¿Y qué tenemos que hacer? Pues desacreditar una ONU cada uno de los puntos de un acuerdo que, como digo, no solo respetan la Constitución, sino que defienden más que nunca la unidad de este país y todo aquello que nos ha llevado hasta aquí como un pueblo libre, solidario y de ciudadanos libres e iguales, algo que tanto le irrita a la izquierda. Hablan aquellos que para ellos la colaboración público-privada evidentemente es denostada, porque ¿cómo puede un empresario como Amancio Ortega traer maquinaria hospitalaria que sirve para que muchas familias, en colaboración con la sanidad pública madrileña, que es de las mejores del mundo a su pesar, estén curando vidas, estén salvando a muchas familias y a muchos enfermos de cáncer? Eso, ¿qué más me da? Y con los mantras de la izquierda y con los mantras populistas, ustedes han estado mermando y viviendo en las instituciones, en esas instituciones paralelas de resistencia. Me hablan de qué jóvenes, de qué desigualdades, ustedes que nacieron de la dictadura, una de las dictaduras más vergonzosas que soporta hoy el planeta, que es la dictadura venezolana. ¿Cómo tratan allí a su pueblo? ¿Cómo tratan allí a los jóvenes? ¿Cómo tienen allí a las mujeres? ¿Cómo tienen allí a los desfavorecidos? ¿De dónde han nacido ustedes? Nacieron de la facultad, de vivir de lo público en la facultad, de no hacer nada durante todos esos años y posteriormente de estar auspiciando ese tipo de dictaduras. Y eso es todo lo que tienen en su haber. Y sin embargo, tienen que venir aquí a los demás partidos, a Ciudadanos Vox y, por supuesto, al Partido Popular, a darles lecciones de que en su vida han creado un puesto de trabajo la inmensa mayoría de ustedes. En su vida han cotizado a la Seguridad Social hasta que hayan llegado a este Parlamento. Y desde luego lo único que han hecho es multiplicar la pobreza a lo largo de sus mantras porque les conviene. Porque les conviene que los haya. Y la izquierda, y en concreto la izquierda radical que ustedes representan, es aquella que necesita que haya esa pobreza y esas reales desigualdades para vivir de ellas. Y necesitan a una mujer empobrecida y a una mujer víctima y a una mujer dependiente para dirigir sus vidas y para hacerlas crear desde el nacimiento un victimismo al que no nos representa, a la inmensa mayoría de las mujeres. Desde luego a las mujeres de esta comunidad. Y sí, bajando impuestos, lo que le permite a las personas, ya no solo es tener más dinero para liderar sus vidas, permite que las instituciones quiten también trabas burocráticas para que autónomos, para que empresarios, que como digo, ponen en juego el patrimonio de sus hijos, puedan crear puestos de trabajo. Y en todas las comunidades autónomas y en todos los países que se ha aplicado esta fiscalidad, el beneficio ha sido indudable. Y no hay más que ver. Países donde ustedes han gobernado o gobiernan, cómo la gente huye despavorida y cómo son comunidades autónomas como las que han estado gobernadas hasta el momento por el Partido Popular y ahora con el Partido Popular y Ciudadanos, veremos los resultados que vamos a tener en materia económica o de empleo. No son gobiernos liberales los que ustedes están planteando. Son, como muy bien decía, laboratorios. Laboratorios que sufre toda la mayoría social de la Comunidad de Madrid. Dice que a la izquierda le duele. A la izquierda lo que le duele es ver cómo la clase trabajadora, la clase a la que pertenecemos, la mayoría social y las clases populares de esta comunidad, como le he dicho, son víctimas de cada uno de los datos de los cuales no me ha rebatido ninguno y que llevan sufriendo veintitantos años ya de Partido Popular. Eso es lo que le duele a la izquierda. Democracia toda. Pero no me pida que no llore con los míos, señor Ayuso, porque es que a usted se ve que le queda muy lejos cómo vive la gente y la mayoría social en el mundo real. Y a mí, desde luego, me gusta una sociedad de ciudadanos libres e iguales y yo quiero combatir cualquier tipo de discriminación. El machismo, por supuesto que también. Y el machismo que sufrimos muchas veces las mujeres en según qué cuestiones, por supuesto que también. Pero ¿qué pasa? ¿Que los hombres no sufren? ¿Cómo pueden ser tan manipuladores con respecto a las palabras que yo dije ayer? Porque una sociedad que aspira a caminar unida tiene que conseguir derribar fronteras y barreras y dificultades que tenemos los dos sexos. Por supuesto que sí. ¿O qué pasa? Que los hombres no tienen problemas también de familia, porque, hombre, los hombres afectados, por ejemplo, por las mujeres de infancia libre, digo yo que tienen algunos problemas de familia. Los hombres no tienen problemas de movilidad, no tienen problemas de salud. Por supuesto que, según las cifras, hay un tipo de violencia contra la mujer que es una lacra que hay que combatir y que lo dicen todas las cifras, pero ni el hombre nace violento por el hecho de serlo y nosotras nacemos víctimas por el hecho de ser mujeres. No, desde luego, en mi concepción de lo que es la mujer. Este gobierno pasará, yo creo que probablemente con más pena que gloria, y, sin embargo, las tareas fundamentales que hay que emprender en la Comunidad de Madrid seguirán pendientes. En primer lugar, la transición ecológica. Hoy nadie duda, quizás salvo los señoritos de Vox, por cierto, no nos diga lo de las élites globalistas. Si hay algo que tiene que ver con ser élite globalista, es apuntarse al carro de Trump de negar el cambio climático, es apuntarse al carro de meterle a nuestros niños comida basura en los platos y es, además, no pagar a los trabajadores que hacen obras en la mansión de uno. Un tercio de sociedad excluida, que a ustedes les importa muy poco porque prácticamente no vota, entonces, como no vota, a ustedes les da igual. Un tercio de sociedad excluida que se ha caído ya de la ciudadanía real. Un tercio que vive con el miedo permanente a caerse y con una mentalidad del sálvese quien pueda, o pisas o te pisan, ¿verdad?, como máxima norma de moralidad social. Y un tercio menos de privilegiados, a los que a ustedes les han invitado sistemáticamente a la irresponsabilidad para con su sociedad. Ustedes nos vienen aquí a hablar muchísimas veces del riesgo de que Cataluña se independice, mientras trabajan todos los días para que los ricos se independicen, se separen de la sociedad, lleven a sus hijos a colegios segregados, se encierren en barrios segregados, trabajen en condiciones segregadas. En algún momento, las ciencias sociales se tendrán que ocupar de una modalidad muy concreta de liberal, que es el liberal hispánico. Es un tipo que no para de hablar de lo mal que es el Estado y no lo suelta nunca jamás y está comodísimo en las instituciones públicas. Es un tipo que denigra sistemáticamente lo público y que vive siempre y sistemáticamente de lo público. Algunos de nosotros hemos vuelto alguna vez a casa con las llaves metidas entre los dedos por miedo a que alguien nos agreda o por miedo a una agresión sexual. Algunos de nosotros, los diputados que estamos aquí, hemos escrito en el grupo de WhatsApp cuando después llegamos a casa, tranquilos, chicos, que hemos llegado bien. No, eso no pasa. Eso lo sufren las mujeres porque es un tipo de violencia contra las mujeres y no hay que tener miedo a decirlo aunque le moleste a sus socios de Vox. Se llama violencia machista y si usted no lo llama por su nombre es muy difícil que usted pueda combatirlo. Es mentira. Lo que construye libertad no es aislarnos y encerrarnos cada uno en nuestra mansión con nuestro rifle, que esto no es Kentucky. Lo que construye libertad es que seamos capaces de pactar y de tener instituciones compartidas que aseguran la igualdad de derechos. ¿Qué significa la libertad? Ustedes creen que el pacto social, las instituciones, que es el peso del acuerdo, amenaza la libertad. Nosotros tenemos un concepto republicano de la libertad. Creemos que la libertad se ejerce en común. Que cuanto más pactemos, que cuanto de más instituciones nos dotemos que sepan poner las mismas reglas para todos, tendremos más capacidad de ser libres. De ser libres contra las cosas que realmente amenazan a los ciudadanos, las que realmente le quitan el sueño a los ciudadanos madrileños. Si no vas a poder volver a pagar el alquiler y te van a echar de tu barrio. Si tu madre se va a poner enferma o la vas a tener que llevar a una dependencia y no va a haber plazas. Si te van a echar del trabajo o no te van a renovar tu contrato basura. Si el salario no te va a alcanzar. Si se vive con miedo no se puede ser libre. Nosotros claro que defendemos la libertad. Pero defender la libertad no es la ley de la jungla. No es sálvese quien pueda. No es la miseria moral de enfrentar a los madrileños unos con otros. Es reunirlos y decirles que somos un pueblo con capacidad de enfrentar el futuro dotándonos de instituciones que nos protejan. Para empezar me habla el personaje más traidor de la política española. El político más traidor que se conoce. Que le debe absolutamente todo a un señor que se llama Pablo Iglesias al que en el momento más difícil dijo aquí te quedas me largo que de repente me va a interesar la política madrileña. Y viene aquí si tanto le interesa a Madrid y tan mal ha estado gobernado Madrid durante las últimas décadas ya se podía haber presentado hace mucho por la Comunidad de Madrid. Pero mucho me temo que la primera vez el señor Iglesias ya viendo de qué palo iba usted se lo intentó quitar mandándolo para acá y desde luego por la misma traición y por la misma forma de proceder no tengo la menor duda de que usted hará lo mismo con sus compañeros si es que está llamado a hacer política nacional. Así que ahí viene usted a estar preocupado por Madrid y ya le digo yo lo que le importa a los problemas regionales a usted por los que no ha tenido el más mínimo interés a lo largo de toda su vida. Eso sí para los problemas en otras latitudes caribeñas todo tipo de interés. Empezó lo que sabemos de usted desde luego es en una facultad de ciencias políticas en una universidad pública tanto que habla de lo público donde destrozaron constantemente la convivencia de los estudiantes y donde ya tenían a bien entonces desde sus asociaciones tipo contra poder etcétera y juventud sin futuro a la que tanto les gusta dejar sin él bien que medraban allí en ese tipo de asociaciones para dinamitar la convivencia de los estudiantes para poner pancartas a favor de los presos setarras que es lo que hacían ustedes constantemente en esas facultades para acosar a los estudiantes que formaban parte de otras asociaciones que no comulgaban con sus postulados para acosar a políticos a periodistas que iban libremente a dar charlas en la universidad como por ejemplo el caso del día que le hicieron aquel escrache infame a Rosa Díez y así empezaron ustedes a crecer ideológica y políticamente en la universidad pública donde obligaban a los estudiantes a salirse de clase a hacer huelgas de manera forzada porque si no eran acosados y vilipendiados como acostumbran a hacer siempre con su adversario político usted después incorpora a CEPS que consigue curiosamente financiación de Venezuela no hay países en el mundo oye de Venezuela del ministerio de presidencia después esa asociación de CEPS que ya llevaba muchísimo mucho tiempo en activo donde usted también formó parte ha estado cobrando de los gobiernos de Chávez y de Maduro que no había países en el mundo insisto de los que cobrar y a los que asesorar oiga de un régimen del que han estado recibiendo entre el año 2002 y el año 2012 la friolera de 4 millones de euros de 7 según la UDEF 7 millones de euros para ayudar al pueblo me extraña mucho para ayudar a las necesidades sociales y a los que perro estaban pasando me extraña mucho al día siguiente de morir el dictador Chávez usted publicó una suerte de necrológica llamada Yo soy Chávez donde decía que las democracias occidentales no pueden dar lecciones a la Venezuela bolivariana mientras recibían financiación nuevamente del régimen chavista ya con Podemos fundado dijo usted literalmente que a Chávez le debemos la reivindicación de la democracia como tensión permanente el socialismo como democracia sin fin bueno y así estuvieron constantemente atacando a las instituciones atacando a los partidos y atacando a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado eso sí a las españolas no a las venezolanas a las españolas después más adelante seguimos por el año 2014 ya se funda Podemos y el CELAC el Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica en Quito no en Barcelona en Cuenca no no en Quito allí vuelven a estar por allí para asesorar a los gobiernos de Venezuela Bolivia y Argentina con un presupuesto de 4,26 millones de euros y ustedes decían que las huelgas se ganan en los piquetes con la violencia cuando usted defendía como no a otro referente moral de esta izquierda que es nuestro amigo Alfon detenido y condenado por haber participado en piquetes con metralla para intentar digo yo no dialogar de manera moderada con el que piensa diferente otro referente al que tanto ustedes han admirado y han defendido allá donde han podido y donde acabó la cara de Alfon pues en grandes paneles en grandes pancartas otra vez en la facultad de ciencias políticas de la Complutense al lado de la cara de Otegi y al lado de la cara de todos aquellos que para ustedes son líderes a los que hay que admirar hombres de paz y gente a la que hay que blanquear a las instituciones esa es la trayectoria moral y política de los que ahora me están aquí increpando y gritando sin ningún tipo de respeto y me han venido a hablar de ricos, pobres de pobreza social de desigualdades cuando llevan como digo en su mochila y no digamos en sus manos la corrupción de la tiranía y de la dictadura que está asolando y está acabando con el pueblo de Venezuela que ha sido cómplice y ha sido compañero constante de esas dictaduras que han asolado Hispanoamérica en tantas ocasiones y que todavía lo hacen hoy de ahí nacieron ustedes de ahí nació su ideología de ahí conformaron su equipo luego no es de extrañar que cuando luego gobiernan en el Ayuntamiento de Madrid o en el Ayuntamiento de Barcelona hayan arruinado ambas ciudades hasta la extenuación y hayan provocado tanto daño ahora mismo la Barcelona de Colau es una ciudad fuera de control lo están diciendo ahora mismo todas las noticias con siete homicidios en los últimos 40 días 26 delitos a la hora esa es la Barcelona que han dejado ustedes tienen una suerte enorme de políticos a los que reivindicar pero le voy a decir por ejemplo a quien llevo yo entre mis filas por si es de su interés por ejemplo llevo a Pedro Royan que es el alcalde ha sido el alcalde más votado de España llevo por ejemplo a Regina Otaola que sus amiguetes del entorno de Bildu la acosaban sistemáticamente porque Regina siendo alcaldesa de Dizarza se jugaba la cara cada día por poner la bandera de España en el balcón de su ayuntamiento ahí lo llevo esa es la diferencia entre una sociedad y la otra esa es la diferencia entre la una y la otra y todavía se preguntan por qué en la Comunidad de Madrid ustedes no pueden gobernar también llevamos entre nuestras filas a Daniel Portero al hijo del fiscal asesinado por la banda terrorista ETA eso también lo llevamos llevamos por ejemplo a Eduardo Raboso es un médico cirujano que salva vidas ahí le tienen ese señor salva vidas opera del cáncer y es un verdadero ángel en la medicina española o llevo por ejemplo al señor Osorio que ha hecho hasta 20 presupuestos a lo largo de su vida en distintas instituciones nacionales y regionales me habla de las mujeres como si usted supiera mejor que yo lo que yo siento por la calle si tengo miedo o no al caminar a no sé qué horas muchas gracias por apiadarse de las mujeres señor Errejón pero le puedo asegurar que no le necesitamos que las mujeres lo que queremos todas es tener libertad elegir el tipo de vida que queremos ese empleo por supuesto que es seguridad pero ¿quién no quiere seguridad? ¿qué pasa? ¿que los hombres tampoco son víctimas de ataques? por los datos por supuesto hombres y mujeres tenemos problemas muy parecidos y le agradezco inmensamente que usted haya puesto a dos, a tres, a cuatro personas a buscarme obsesivamente a ver qué encontraba les pondría un poco mejores porque muchas cosas usted necesita mejorarlos pero le agradezco la atención a mi persona ¿sabe cuál es la cuestión? que no me presento yo a presidente de la Comunidad de Madrid se presenta a usted es usted la que se tiene que ganar la confianza de la Cámara y no puede enfadarse porque la oposición se oponga entonces se lo voy a decir más despacio dedique todo el tiempo que quiera a meterse conmigo y como es ilimitado guárdese un minutito a explicarle a los madrileños que en este caso usted es completamente diferente de todos sus antecesores que no es una cosa que diga más Madrid sino que lo dice la justicia como es tiempo ilimitado ahora sale usted por ejemplo pronuncie qué sé yo dos mil veces Venezuela y cuando haya acabado como tiene tiempo ilimitado dedíquele un minuto si además se contesta muy rápido dedíquele un minuto y convénzanos de que usted le tiene respeto a todos los madrileños también a los que no votan por usted que usted no va a repetir las andadas de quienes han sido sus referentes políticos dedíquele un minuto solo un minuto luego habla de mí pero dedíquele solo un minuto pero yo me he quedado con miedo por su réplica ante la posibilidad de que vaya a ser presidenta de la Comunidad de Madrid una persona que no tiene la capacidad para aguantar un debate de 15 minutos y que por tanto lo que tiene es que yo estoy convencido fíjese me arriesgo a aventurar que algunos de sus compañeros con los que tenga más confianza a lo mejor se lo dicen luego a lo mejor le dicen luego no el papel que usted ha hecho es el que hace el portavoz del grupo parlamentario que lo hará su portavoz después usted lo que tiene que defender es su proyecto para gobernar y esto digamos que es de primero de parlamentarismo una de dos o tienen la necesidad de que nunca se pueda discutir de nada de que nunca se pueda confrontar de ideas o incluso si le gustaría falta todavía un poco usted ahora que va a tener tiempo le pediría a ver si puede esforzarse dignificar un poquito más esta investidura que si ya estaba enrarecida usted la ha llenado de lodo dignificar un poquito más a las instituciones madrileñas y empezar a comportarse como si tuviera la intención de ser la presidenta de todos los madrileños también del medio millón de madrileños que ha votado por nosotros muchas gracias hablándome despacito a ver si lo comprendo porque es que usted como tiene ese halo intelectualoide tan estupendo me tiene que hablar despacito para que claro la pobre mujer de centro derecha o de derecha o extrema derecha donde quiera que me ponga le entiende porque claro usted es tan intelectual es tan listo y tiene un discurso tan elaborado tan concienzudo después de tantos podemos decir días horas en la política madrileña destinado a esto pues a lo mejor no tiene que hablar así para que a usted le entienda y sobre todo él empieza a comportarse me tiene que decir él cómo me tengo que empezar a comportar pero usted es el que defienda a las mujeres es usted el que me puede venir aquí a hablar y dar lecciones parlamentarias y me habla del lodo y me habla de dignificar el debate parlamentario usted usted no me va a dirigir a mí tampoco el debate y usted no me va a poner los deberes ni me va a decir cómo me tengo que expresar ni cómo tengo que hablar ni de qué tengo que hacerlo porque no se trata de restituir la miseria y la pobreza como hacen ustedes se trata de aumentar la riqueza de que cada vez haya más personas dadas de alta en la seguridad social cotizando con sus empleos para poder permitir que el sistema continúe se desarrolle y mejore algo que ustedes no tienen absolutamente ni ideas así que yo respeto le tengo absolutamente a todos los ciudadanos de la Comunidad de Madrid y a todos los españoles por supuesto a todos desde luego a lo que no tengo ningún respeto es a sus ideas ni a sus formas ni a su ideología ni a su forma de proponer el debate ahí no me va a encontrar si tanto le importaba la situación de Madrid y las cosas estaban tan mal ha tardado largos años desde que empezó con iglesias a vivir de él para venir aquí a hacer política y presentarse porque normalmente además estos niños de papá de Podemos hablan a la gente por encima del hombro y la inmensa mayoría de ellos no solo vienen de extra apellidos compuestos sino que la inmensa mayoría viene de familias acomodadas de lo más burguesas cuyos hijos en la universidad se han puesto la mochila han cogido el iPhone y se han puesto a hacer la revolución y a dar lecciones a aquellos parlamentarios cuyas familias entre otras cosas es gente honrada que ha creado puestos de trabajo y ha puesto su patrimonio en juego pero claro no somos tan intelectuales como los demás pero a lo mejor conocemos mejor la realidad de la calle porque lo que ocurre en Murcia o lo que ocurre en Navarra o lo que ocurre en Cataluña nos duele en Madrid porque los madrileños antes que madrileños somos españoles y ese proyecto también ayer lo estuve explicando pero tampoco le importa porque ha dedicado toda su vida y todo su pensamiento político a dictaduras no a países libres y ha dedicado todo su pensamiento político a cómo dividir socialmente y adueñarse de los sentimientos porque les gusta gestionar eso sentimientos no presupuestos en primer lugar a los portavoces de Podemos que las escucho mucho hablar de mayoría social hay una mayoría social que dice esto y aquello hay una mayoría social que quiere subir impuestos hay una mayoría social que no les quiere a ustedes tranquilidad vamos a echar números ustedes tienen siete escaños siete de 132 por lo tanto no hay mayoría social de ningún tipo así que yo les rogaría que en lo sucesivo no se arroguen mayorías sociales que ustedes no representan ¿saben dónde sí hay una mayoría social? en esta cámara además absoluta que no quieren que ustedes gobiernen ahí sí que hay una mayoría social y tiene usted razón cuando dice que San Agustín decía precisamente eso que errar es humano y perseverar en el error es diabólico usted empezó apoyando al régimen de Castro ¿sí o no? bien después de 57 años gobernando Castro en Cuba el salario medio en Cuba es de 22 dólares es decir que para comprar una televisión en Cuba tienen que destinar 16 salarios es evidente un error suyo entiendo que debería haber corregido haber negado haber intentado superar no recurrió a un segundo error y empezó a apoyar al régimen bolivariano de Chávez Chávez vive la lucha sigue etcétera 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 usted no nadie más usted con Venezuela bueno pues ha sido copartícipe defensor de que en Venezuela se esté produciendo el mayor éxodo de personas de seres humanos del siglo XXI usted es defensor de un régimen evidentemente fracasado pero no contento con eso sigue insistiendo en el error y comete un tercer error hace muy pocos días defiende a la coalición de frente de todos en Argentina que es la continuación del peronismo es decir clientelismo y corrupción y usted le defiende en Twitter les arenga y les da la enhorabuena ¿sabe lo que ha sucedido justo a continuación de que esa coalición ganara? pues mire que a día de hoy la bolsa en Argentina ha caído un 25% y el peso argentino ha caído un 30% ¿sabe lo que eso significa? porque a lo mejor usted piensa que esto es de los grandes economistas que esto solo afecta a los ricos no esto afecta a millones de ahorradores argentinos que han perdido dinero en la bolsa y también afecta a millones de familias argentinas que pueden comprar menos bienes porque su peso su divisa vale menos esas son las consecuencias de su política no es que haya cometido un error con Cuba no es que haya cometido un error con Venezuela sino que además insiste en el error con Argentina apoyando a los peronistas miren la pasada legislatura en el Ayuntamiento de Madrid donde tuvieron la posibilidad de poner en marcha no solamente sus propuestas sino su reparto de sillones tienen bueno pues el honor de haber batido el récord histórico en colocación de gente a dedo familia primos hermanos sobrinos amigos afiliados todos ahí récord histórico en el Ayuntamiento de Madrid de colocación de gente a dedo usted quiere gobernar porque textualmente quiere regar de subvenciones las asociaciones afines para después cuando pierda el poder poder refugiarse en ellas porque literalmente no se vive del aire ese es su modelo de gobierno señor Arrejón no lo digo yo lo dice usted en sus vídeos en Twitter ¿cómo va a gobernar usted la Comunidad de Madrid? José Plocama presidenta electa de la Comunidad de Madrid a doña Isabel Natividad Díaz Ayuso señoría se levanta la sesión sin no 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 Chau, chau. Chau, chau. Chau, chau. Chau, chau. Chau.